Tal vez amor, tú pensarás que sin ti, que sin ti todo ha sido fácil No te equivocas, no te equivocas, quise un bonito Tú pensarás que sin ti, que sin ti, que sin ti, no te equivocas No te equivocas, quise morir, solo eras mío Debes saber que te amaba, pero el destino no se paró Y arriba la palma, para el departamento de Andescuaro Y fue el destino amor, el que nos separó Ya no hay remedio, no tiene caso seguir así Son tantas noches, que no dormí Pues trataré, de olvidar estos recuerdos Que muchas veces, me hizo llorar Tú tan lejos, yo tan triste, ay qué pena para mí Tú ausenta, yo tan triste, qué desgracia para mí Tú ausenta, yo tan triste, qué desgracia para mí ¡Vamos! 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 Y ver las palmitas ¡Vamos! 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 Ay amor, amor ensayará, amor ensayará, pero como el mío jamás amará Ay amor, amor ensayará, amor ensayará, pero como el mío jamás amará Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay amor, amor ensayará, amor ensayará, pero como el mío jamás amará Ay amor, amor ensayará, amor ensayará, pero como el mío jamás amará Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay amor, me dices que te vas, me dices que te vas, andate, pues andate Ay amor, me dices que te vas, me dices que te vas, andate, pues andate Amor, si tú es como vos, ¿dónde quieres encontrar? Amor, si tú es como vos, ¿dónde quieres encontrar? Amor, si tú es como vos, ¿dónde quieres encontrar? Amor, si tú es como vos, ¿dónde quieres encontrar? Amor, si tú eres como vos, te vas, andate, pues andate, pues andate Ríe, ríe corazón Ríe, ríe corazón El mundo es un desendambio rica mezclada con ya Ríe, ríe corazón El mundo es un desendambio rica mezclada con ya Ríe, ríe corazón La ausencia no te lo olvido Cuando se ha seguido tanto Maldiéndome el cariño cuando de tiempo se ve Ríe, ríe corazón Maldiéndome el cariño cuando de tiempo se ve Ríe, ríe corazón Sufrir, sufrir y límite engaño Las venas me han traicionado La ausencia no te lo olvido Cuando se ha querido tanto Maldiéndome el cariño cuando de tiempo se ve Ríe, ríe corazón Maldiéndome el cariño cuando de tiempo se ve Ríe, ríe corazón Sufrir, sufrir y límite engaño Llorar, sufrir y límite engaño Llorar, sufrir y límite engaño No, no, no resulta fácil olvidar Cuando se ha querido destruir Destruir y empezar de nuevo No, no, no resulta fácil Primavera ya no habrá más En el jardín que sembramos No cantarán, se volarán Las abecillas de mi huerto Es tu silencio que hiere A este viejo corazón No, 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 no será tan fácil Amanecer con un beso nuevo Creo que este adiós lo mata A este viejo corazón No será igual Ya no, ya no Decir cosas que te dije Cómo escapar Y no volver A tus recuerdos que me siguen Es tu silencio que hiere A este viejo corazón Música Música Y así pasaran mis días Y mis pasos lentos serán Música Música Sola Vagaré Rante Por las playas de tu ausencia Música Música Le perderé Con los vientos Mil veces gritaré tu nombre Y cansada Y cansada Me sentaré A las orillas de mi río Es tu silencio que hiere Este viejo corazón Es tu silencio que hiere Este viejo corazón Música 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 Todo el mundo se admiró Del mal paso Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otro que hace feo Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo De otro que hace feo Música Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Un retirado se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Un retirado se acabará Música 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 Por confiada te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Música Por confiada te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas Quiero que me la devuelvas Porque mañana me voy Música Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer La mala huella de tu querer Un retirado se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Un retirado se acabará Música El hilo de mi destino A donde me llevará Lo que siento es por mi chorro En que brazos se quedará En que brazos se quedará El hilo de mi destino A donde me llevará Lo que siento es por mi chorro En que brazos se quedará Música 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 Si era a las orillas de un río Serrano robarás tu sonrisa Música 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 El camino del cielo Preguntándole a las aguas El grillo y al viento Oigo que responden Temos de hallar El camino del cielo Yendo el vuelo del águila Temos de hallar El camino del cielo Yendo el vuelo del águila Con nuestro barrio mar El viento y el cielo Llegó todo en mis alforzas Cholita del alma Es todo y es nada Y como el camino es largo Hay que rellenarla con más esperanza Hemos de hallar El camino del cielo Yendo el vuelo del águila Hemos de hallar El camino del cielo Yendo el vuelo del águila Son nuestro paloma El rino y la tierra El viento y el cielo El águila es su vuelo El camino del cielo Yendo el vuelo del águila El camino del cielo Yendo el vuelo del águila Yendo el vuelo del águila Este dolor aquí en mi pecho Me hace gritar mis penas Este dolor aquí en mi pecho Me hace gritar mis penas Estoy sonriendo a la vida Dentro de mí el dolor me está matando Estoy sonriendo a la vida Dentro de mí el dolor me está matando ¿Dónde está tu rostro falso? Que me sonreía ¿Dónde está tu rostro falso? Que me sonreía Última vez quiero verlo Para sellar mi olvido Última vez quiero verlo Para sellar mi olvido Última vez quiero verlo Esta ilusión quiere volver Mi corazón ya lo enterro Esta ilusión quiere volver Mi corazón ya lo enterro Jamás te piensa volver a mí Amarte como ayer Amarte como ayer Ya no, ya no Ya no, ya no Amarte como ayer Ya no, ya no Amarte como ayer Ya no, ya no Cuanto más te alejas de mí Me amargasta el corazón Cuanto más te alejas de mí Me amargasta el corazón No puedo vivir sin tu amor Me hacen falta tus caricias No puedo vivir sin tu amor Me hacen falta tus caricias Mis ojos lloran sin cesar Al saber que ya te perdí Mis ojos lloran sin cesar Al saber que ya te perdí No soporto la soledad Y el corazón siento morir No soporto la soledad Y el corazón siento morir No soporto la soledad Mis ojos lloran sin cesar al saber que ya te perdí Mis ojos lloran sin cesar al saber que ya te perdí No soporto la soledad y el corazón siento morir No soporto la soledad y el corazón siento morir Fuiste tú mi gran querer que en mi pecho floreció Tanto amor que contré no calmó tu ansiedad Solo quedan los recuerdos y la dos ola de tus besos Solo quedan los recuerdos y la dos son las de tus besos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi última morada para tener un cariño donde nadie tiende nada. Cuando todo se haya ido, hay la vida, se me está yendo como se fue mi suerte. Poco a poquito, pero eso no me hará llorar. A nuestra mano me aglomeró la muerte, el olvido. Lo que se me hace temblar es el olvido. Llegaré el día en que no me han de recordar. Pobre de mí, ni mi seré más querido. 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 Gracias por ver el video.